A ver, lo primero que quiero decir es que esta serie trae muy malos recuerdos a mi mente Dos piñas me como, tres no ¡Ay! ¡Oh my God! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! Viendo todo esto sinceramente no entiendo por qué vuelvo con esta serie Quizás es porque a ustedes les gusta, porque yo la paso como el orto Manteniendo en cuenta que hay ocho sobres de cien mil monedas Los cuales voy a abrir en mi cuenta principal Y acá vamos a hacer un trato Si ustedes quieren que la ruleta rusa siga existiendo a lo largo de las diferentes ligas Lo único que voy a pedir es llegar a 15 mil likes Y que todos los que no están siguiendo el canal lo hagan Hoy tenemos que romper un récord de seguidores en el canal Ocho sobres Vamos a eliminar los pares Uno es mío Dos se elimina Cuatro se elimina Seis se elimina Y ocho también se va a eliminar Like, suscribirse, máximo aguante por favor Porque todavía no empecé y ya estoy cagado Primer sobre es mío Vamos a abrir con FP Es mío Este todo lo que toque acá me lo voy a quedar Necesito que camines chanchito Y camina Y que sea azul Y es azul Y es azul A ver Media noventa A ver Es mío Eso es lo que importa Que es mío Que es mío Que es mío Eh Que es mío Es mío Es mío Es mío Y siento que tengo un garrote Y siento que tengo un garrote Lo peino Lo peino Casi se me cae Escuchame una cosa Es mío Y atención con todo lo que puede venir detrás A ver Rafita Las ruletas rusas Las arranco feliz Y termino llorando Espero que esto no sea el caso Así absolutamente todo Todo como está Todo lo mando para el club Este lo tengo que descartar Te pido porque lo festeje mucho el anterior No sea cosa que me siente en el pinocho Que no camine por favor Arranco feliz Y termino llorando Que no camine Que no camine Dije que no camine Dije que no camine No 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 ¿Cuánto vale esto? 439.000 con esto 439.000 Medio palo Medio palo Y puede haber otro ¿Por qué me pongo a grabar esto? Por favor Que no haya otro acá Que no Que no 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 Ya estamos Medio palo de monedas Al tacho Yo se los avise Vos te pones feliz Y la ruleta Y la ruleta Ayer Te muja el ojete Después Esto no lo repito Pero ni en la puta vida Si no llegan a 15.000 likes Y la rompen Pero si la rompen La rompen La rompen Tercer sobre es mío Te lo pido Por favor Necesito Lo necesito Tercer sobre es mío Camina Camina y es mío Que sea Toch A ver A ver A ver Porque puede ser rico También ¿Brasilero? Era Toch Hace minutos Minutos ¡Vamos! Es mío Me pongo contento Pero habiendo Toch Y habiendo descartado Medio palo de monedas Hace segundos La verdad Que me chupo un huevo Que Camina y no sea Toch Que ganas de hacerme El amor siempre Y es por ¿Por qué no me hago Youtuber de Minecraft Y la paso mejor Hermano? En serio Te lo pregunto Bueno Al menos Hay un par de medias Altas Este Lo tengo que descartar Amigo No, no No seas boludo No, en serio No No porque Pimba Acá No Bien 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 Ya Si no caminas Seba Si no caminas Seba ¿Qué flasha Messi? Virgoncho Bien Bien Papu Gómez Para su casa Con todo lo que venga Sobre completo Acabo de descartar Medio millón De monedas No sé si ustedes son conscientes ¿No? Un Toch Media 95 Se fue a la mierda Y todo esto 15.000 monedas Ratatouilles 15.000 monedas Para casa Sobre número 5 Más piñas Más piñas no Más piñas no Mi mame Mi mame Quereme Quereme Mi mame Mi mame Quereme Que acá me toque un Toch Que me llene En la cuenta de monedas Caminá torrante Caminá torrante Venga azul Camino parió ¿Y? ¿Quién es? Yo me pregunto lo siguiente E-Sport Tots No creo que haya ¿Pero podría estar Messi o Ronaldo detrás? En mi vida lo escuché No, en serio En mi vida lo escuché nombrar E-Sport me boludea O sea Descarto a Kimmich Y me quedo con Woodhood O sea No No Tiene que ser al revés Porro A ver A ver A ver Que atrás haya 800 Toch Y Messi o Ronaldo Te lo pido por favor Necesito que la balanza Sea justa ¿Por qué tarda tanto? Una verga Quedan tres Dos Piñas me faltan Esta Mía Piña Por favor E-Sport Por favor Descarté un Kimmich Medio palo de monedas Hermano Probablemente No lo sé El mejor lateral del juego Por ahí anda Por ahí anda No quiero más piñas No quiero más piñas Este se descarta Y no quiero que camine Uy dios Uy dios Tengo los huevos Acá Uy dios Podría haber sido peor Claro Mucho peor Mucho peor Pero es peor Ya es malo Esta Esta Salvo que en este sobre Que vi No tengo palabras Vengo de uno Vengo de uno que caminó La concha de la lora Porque te lo pido Por favor Y es E-Sport Quiero un touch Que me deje la balanza arriba Dejame la balanza arriba Balanza abajo Confirmado Balanza abajo Confirmado Y el tema es que todavía puede quedar Re contra re abajo La balanza Porque queda el último sobre Que tengo que descartar Felipe Anderson Bienvenido al club Bienvenido Quiero llorar Quiero a mi mamá Quiero volver Al jardín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hice youtuber de FIFA? ¿Por qué me hice youtuber de FIFA? Si era todo Si el Minecraft es hermoso Si abrí pelotitas en my club No tiene maldad No hay handicap ¿Por qué me hago youtuber de FIFA? ¡Bobo! Último sobre 15 mil likes O no vuelvo Compartan esto con amigos Hoy quiero que mínimo Mínimo Me den el botón Follow al canal Suscriptores Arriba de 500 Porque esta masacre No tiene nombre Y todavía falta esto Que no camine Que sea Toch Porque lo tengo que descartar ¡No! 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 Esto Esto es violencia Esto Sí, sí Bailá Bailá Que a mí me sonríe el ojete Bonucci Ríanse todos ustedes Ratas inmundas Acabo de mandar Todo al club Y me tío No me rompan Las pelotas Lo mandé sin querer Lo mandé sin querer Y acá lo estoy eliminando La concha de mi madre La que Remil Parió Me cago en usted En la ruleta ¿Quién carajo inventó La ruleta rusa? Yo la inventé Qué pelotudo que sos Cevita Qué pelotudo que sos Cevita Pero qué pedazo de nabolete Cevita Chicos Ya está Todo descartado Me quedo con 3, 4, 81 Si tienen algún problema Nos encontramos en el obelisco Y nos cagamos a trompadas ¿Ok? Esto no vuelve Esto no vuelve Y no vuelve No me pongan que vuelva Y no lleguen a 15.000 likes Porque estoy recaliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!